Esta es la sección en la que hablamos de curiosidades de personajes de caricatura. El centésimo, sexagésimo, tercer personaje del que diremos curiosidades es Rose, de la serie American Dragon Jake Long. Primera curiosidad, le gusta jugar videojuegos. Segunda curiosidad, le gusta leer. Tercera curiosidad, tiene 14 años. Cuarta curiosidad, en un principio su apellido iba a ser Kilda. Pero les pareció que entonces su identidad secreta sería demasiado obvia. Quinta curiosidad, tiene 7 mudas del uniforme del clan de los cazadores en su armario. Esta curiosidad, si la serie no se hubiese cancelado habría vuelto a Nueva York y tendría una relación con Jake. Éptima curiosidad, su apellido es desconocido porque los creadores de la serie nunca le pusieron uno. Octava curiosidad, nació en Connecticut. Novena curiosidad, fue creada por Jake. Jeff Good. Cécima curiosidad, su primera aparición animada fue el 21 de enero de 2005.